Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos. Hoy día los quiero invitar a que escuchemos un poco y analicemos el discurso o la, sí, podríamos decir, la conferencia de prensa que realizó el ministro Blumen, por ejemplo, también acompañado de Carla Rubilar, donde se refieren a los acuerdos que se están logrando para pacificar el país. Escuchemos un poco. Quiero valorar y agradecer muy sinceramente el acuerdo alcanzado en el Parlamento, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, acogiendo el llamado que hiciese el presidente Sebastián Piñera. Esta es la hora de la política, pero es la hora de la buena política, la política del liderazgo, de la responsabilidad y del diálogo, del diálogo que construye, y que construye acuerdos por el bien de Chile. Acá nos vamos a detener un poco, queridos Patriotas. Él dice, me refiero a la buena política, a la política del liderazgo. Es decir, ¿a quién le pueden ir con este cuento de la política del liderazgo? Si en este país hemos llegado a este caos social, a esta anarquía, a esta falta de autoridad, a este vacío de poder, es precisamente porque acá no hay un liderazgo político. Acá nosotros, en La Moneda, allá como presidente de la República, no tenemos a ningún líder. Entonces, partamos por aclarar que acá no hay ningún liderazgo. Sigamos escuchando. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva casa de todos. Y en ello, la ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva carta fundamental. Va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. Quiero agradecer muy especialmente a todos quienes fueron parte de este acuerdo. A todos quienes hicieron posible este acuerdo. Acá como ustedes pueden ver, él está dando ya la admisión absoluta a la creación de una nueva constitución, no es así, a eliminar la constitución que hasta el momento no se estaba rigiendo. Es increíble ver con la tranquilidad que se refieren al momento actual que está pasando Chile y decir, por ejemplo, cuando él dice que es una casa de todos. Bueno, sí, en realidad, para ustedes, para el gobierno y para la oposición, no para el mundo patriótico, Chile ya hace mucho tiempo que es una casa de todos, no es así. Recordemos que han llegado millones y millones de inmigrantes, dentro de los cuales han venido camuflados todos los violentistas que actualmente están destruyendo al país. Sigamos escuchando. La paz y por la nueva constitución. Agradecer al presidente del Senado, a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, de los partidos de oposición, a los presidentes de las comisiones de constitución de la Cámara y el Senado, a los jefes de bancada y a todos los parlamentarios y parlamentarias que trabajaron, que participaron, que hicieron posible y que suscriben este acuerdo. Han sido tiempos difíciles. Han sido tiempos de sufrimiento, pero también de esperanza. Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido. Estamos seguros que este acuerdo por la paz y la nueva constitución nos permitirán reencontrarnos y construir un mejor país. un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido. Buenas noches. Esas fueron todas las palabras del ministro del Interior. Ante la enorme crisis institucional, política, valórica que está sufriendo el país, esas fueron las palabras. ¿Ustedes esperaban algo más? No, eso es todo lo que dice el ministro del Interior. No hay nada más. ¿Qué más podemos sacar de lo que dice el ministro del Interior? Solamente que se equivocó en un concepto muy importante cuando él señala que el tema del liderazgo, y hay que recordarle que acá en Chile estamos así, en las condiciones que está viviendo el país, es justamente por falta de liderazgo. Posteriormente, escuchemos lo que sigue. Buenas noches. Todos los actores políticos que han suscrito el acuerdo que ha sido dado a conocer frente al país, han hecho también un llamado a poder acelerar la agenda social. El de hoy día es un paso importantísimo, y es un primer paso, sin duda alguna, que es tremendamente necesario poder avanzar en los proyectos de ley que se encuentran presentados en el Congreso. Existe actualmente una agenda social y existe apertura para poder recibir indicaciones y propuestas de todos los sectores políticos. Esta propuesta la hemos hecho frente a los jefes de bancada de oposición, frente a todos los presidentes de partidos y la retiramos el día de hoy. Hay urgencias sociales. Estas han sido abordadas en los discursos de los diferentes actores políticos que han concurrido a la suscripción de este acuerdo y hacemos un llamado a que esto se concrete en el más breve plazo. Eso fue todo lo que tenía que decir el ministro secretario general de la Presidencia. No hace mención, como ustedes pueden ver, a la situación que está viviendo el país y que donde se sigue saqueando el país, donde se sigue destruyendo el país, donde hay comunas donde ya no hay ni siquiera un supermercado en pies, donde hay comunas que no tienen un banco en pie, donde los niños de muchos colegios han tenido que cerrar anticipadamente el año escolar y no por una programación académica, no por una programación del Ministerio de Educación, sino que simplemente por la fuerza, por la fuerza de los terroristas, el año escolar se vio forzado a cerrar antes en casi todos los establecimientos, dejando truncos, la continuidad de las materias que se pensaban enseñar. También, por ejemplo, hay miles y miles de chilenos que han quedado sin trabajos, miles de empresas pequeñas que han perdido su capacidad productiva, que han sido destruidas y han dejado a toda esa gente en la calle. Pequeñas y medianas empresas han tenido que despedir a muchos trabajadores. Y eso es todo lo que tiene que decir el Ministro Secretario General. Ahora vamos a escuchar lo que dice Carla Rubilar, para ver si arregla un poco esta declaración. Ahora las palabras de la Ministra Mocera de Gobierno. Muy buenas noches. Han sido días muy difíciles. Y hace unos días atrás llegó un momento de tomar una decisión muy difícil. La decisión era probablemente más fácil optar por la fuerza. El presidente decidió optar por la paz. Decidió optar por el diálogo. Esa decisión... Acá dice que hace algunos días atrás se refiere seguramente a la explosión social, donde los diferentes grupos anarquistas e infiltrados que hay en el país destruyeron las estaciones del metro y comenzaron a saquear. Se refiere al 18 de octubre seguramente. Y dice que el presidente tuvo dos opciones. Optar por la fuerza y optar por el diálogo. Pero que el presidente eligió el diálogo. El diálogo siempre es positivo. Tenemos que reconocer que el diálogo siempre es positivo. En cualquier escenario el diálogo es positivo. Y la paz es necesaria y positiva. Pero no mientan. Nadie los fuerza a que estén mintiendo, a que estén planteándole a la ciudadanía chilena algo que en realidad no ocurrió porque dice que el presidente optó por el diálogo y no por la fuerza. Todos sabemos que el presidente tenía ganas de imponer la fuerza. Y por eso es que llamó a los militares a la calle y decretó el estado de sitio. Y el jefe general dictaminó que tenía que haber toqueado en Santiago por varios días consecutivos. Por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera en ese caso hizo lo correcto. Lo correcto era tratar de imponerse por la fuerza. Porque con el mundo terrorista y anarquista no se puede negociar. Entonces el presidente había hecho lo correcto al elegir la fuerza. Pero ella dice que no, que el presidente eligió el diálogo. Y si el presidente tomó el camino correcto, que era optar obviamente por poner a los militares y que se impusiera el peso de la ley de la fuerza del estado chileno y después los llamó a que volvieran a los cuarteles, fue por temor simplemente. Fue porque se le fueron encima a todas las organizaciones de derechos humanos. Fue porque se le fueron encima a todos los partidos de oposición. Fue porque se le fueron encima a todos, simplemente. Si el presidente hubiera mantenido su decisión de aplicar la ley y aplicar la fuerza al estado, el país lo más probable es que ya estuviera absolutamente pacificado. Por lo tanto, también Carla Rubilar está mintiendo en esto que dice. Insistiendo, y vuelvo a insistir, que el diálogo siempre va a ser bueno y que la paz es lo que todos buscamos. Pero no es necesario mentir. Probablemente era la decisión que quería la ciudadanía. Que quería la gente que se había manifestado pacíficamente en las calles y que condenaba profundamente la violencia. Después dice que probablemente esa decisión, o sea, la decisión del diálogo, era la decisión que la gente quería. Cuando se empezaban a producir los saqueos y cuando se quemaron los supermercados, la ciudad, el metro, la gente, lo único que quería era orden. Y la gente estaba contenta porque habían salido los militares a la calle a proteger los bienes públicos y privados. Y vamos a repetir un poco lo que dice acá. Vamos a tirar un poco la grabación para atrás. A ver si alcanzamos a escuchar algo que acá me parece increíble. Quería la gente que se había manifestado pacíficamente en las calles y que condenaba profundamente la violencia. Escuchar en el fondo a la gente que se había manifestado pacíficamente en las calles. Voy a repetir tres veces que se había manifestado pacíficamente en las calles. Pacíficamente. Quemaron el metro. Saquearon todos los supermercados que pudieron. Quemaron todo lo que pudieron. Destruyeron los usos de bienes públicos y privados. Y ella está hablando que se manifestaron pacíficamente. Esa decisión fue una decisión que fue muy bien recibida. Una vez más la ciudadanía nos dio ejemplo de cómo actuar. Se levantaron las organizaciones sociales. Vinieron a la moneda. Organizaciones de niños. Organizaciones civiles de todo tipo. Las universidades. Los empresarios. Todos dijeron que querían sumarse a un llamado por la paz. Acá dice que las organizaciones se empezaron a manifestar positivamente y que en el fondo ellos lo agradecen. Organizaciones sociales de niños. Acá, yo quiero mencionar lo siguiente. La INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que todos ya sabemos que solamente funciona para un puro lado, para el sector del terrorismo, el izquierdismo, el anarquismo. Eso es lo que protege. Y nunca ha protegido, por ejemplo, a los carabineros o al otro sector de la ciudadanía. ¿No es así? Pero tampoco el Instituto Nacional de Derechos Humanos son unos mentirosos. Y es un instituto y una organización, por ejemplo, que le ha dado la espalda a todos los niños de este país. En este país, los niños, en nuestro país, como me dijo un señor el otro día, diga nuestro país, perfecto, en nuestro país, en nuestro país, a los niños se les ha dado vuelta la espalda. ¿Y por qué se les ha dado vuelta la espalda? Porque resulta que los señores del Instituto Nacional de Derechos Humanos no reconocen que es un derecho humano de los niños. Son niños que están empezando a vivir y se han visto enfrentados a todo este caos social que está viviendo el país. ¿Con qué recuerdo se van a quedar los niños de este país? Y además se están vulnerando sus derechos, por ejemplo, en cuanto a poder asistir a clases, porque simplemente no pueden asistir a clases, porque las clases se suspenden. Ahora el año escolar se va a terminar, anticipadamente se va a cerrar el segundo semestre. Entonces, esta gente realmente es patética en sus apreciaciones. El Parlamento y el Congreso estuvo completamente a la altura. Y lo que parecía imposible hace semanas atrás, que era dejar nuestras posiciones. Ahora dice que todos querían sumarse un llamado por la paz. Es obvio. Toda la gente lo único que quiere es paz, es tranquilidad para seguir prosperando. Pero, ¿cómo se llega a esa paz? ¿Se llega a esa paz con miedo? Porque actualmente se está tratando de llegar a una paz, pero una paz con miedo. Y esa paz con miedo va a ser totalmente inestable, ¿no es así? Porque siempre el país va a quedar a merced, que bueno, no, es que ahora se quedaron tranquilos, los anarquistas se quedaron tranquilos, y van a dejar que el país prospere. Pero cuando ellos quieran, van a volver a saquear y a destruir. Porque simplemente no se detuvieron porque haya un Estado de Derecho que les diga estas son las reglas del juego y esta es la ley que hay que respetar, sino que porque se está negociando con ellos. Y poner por delante la democracia y los acuerdos, hoy día fue posible. Se lo debíamos a la gente. Se lo debíamos a las personas que habían sentido que durante años no los habíamos escuchado. Aquí dice lo que era importante poner por delante la democracia y los acuerdos. Recordemos que acá no se está respetando este sistema democrático que ellos tanto aplauden, ¿no es así? Porque se está señalando que ahora va a haber un acuerdo. Oye, pero si la voluntad de la ciudadanía quedó expresada hace dos años atrás cuando fue elegido por una amplia mayoría un 54% Sebastián Piñera. Que haya sido un mal presidente, ese es otro cuento. Ese es otro cuento que haya sido un presidente negligente que le dio la espalda a todas las personas que votamos por él porque era el mal menor, pero nos dio la espalda y no cumplió sus compromisos. Esa es una cosa en la cual todos estamos absolutamente de acuerdo. Pero otra cosa es que que se desconozca que fue elegido democráticamente. Fue elegido democráticamente, lamentablemente no cumplió, pero fue elegido democráticamente. Y hoy día tenemos una oportunidad única e histórica no solamente de tener una nueva constitución, una constitución de todos. Una constitución donde todos se sientan parte. No solamente de tener una constitución como dijo el día que partió este camino el ministro Blumen, la ley madre, la casa de todos, donde todos caben. Señala acá que hoy se tiene la posibilidad histórica de tener una constitución, pero una constitución así de todos. Bueno, ¿y por qué esta constitución de todos no se trató de hacer para el gobierno de Michel Bachelet? Porque ellos sabían que políticamente o por negociaciones políticas jamás se iba a lograr esta nueva constitución. Y como el mundo izquierdista tampoco iba a quemar medio país estaba Michel Bachelet en la presidencia. No lo iba a hacer porque Michel Bachelet es parte del sistema social comunista. Entonces ellos no iban a tirar abajo a su propia presidenta y no iban a quemar todo el país, no iban a saquear todo el país mientras estuviera Michel Bachelet. Entonces, pero ellos sí quedaron como decimos acá en Chile picados con la tarea pendiente de sacar una nueva constitución basada en una asamblea constituyente. Que ellos quedaron con esa tarea pendiente. ¿Pero qué hicieron? No. Esperaron que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera y ahí, ¿qué dijeron? No. Una vez que esté Sebastián Piñera simplemente reventamos el país, lo incendiamos, lo quemamos hasta que las fuerzas derechas sean y estén dispuestas a abrir la posibilidad a una nueva constitución en base a una asamblea constituyente que es lo que estamos viendo que es lo que estamos viendo exactamente ahora. Esa constitución tiene que ser muy participativa. Queremos agradecerle también a los alcaldes a los alcaldes que lideraron un proceso que se pusieron de acuerdo primero que todos superando sus diferencias políticas y diciendo tenemos que ser capaces por nuestra gente de avanzar en un camino. Hoy día el desafío es gigantesco, es enorme porque tenemos que sacar adelante un proceso con elecciones donde los ciudadanos se van a poder pronunciar, donde van a poder elegir a sus representantes, donde van a poder redactar el Chile de los próximos 30 años. Pero además es urgente responder como decía el ministro Gore las urgencias sociales que están en el parlamento. Acá habla que se va a elegir un proceso donde se pueden elegir a sus representantes pero de qué sirve si en este país la democracia simplemente no se respeta porque la oposición por ejemplo bueno la que ahora es oposición pero ya no sabe si son gobierno porque al parecer está gobernando la izquierda pero en términos estrictos la actual oposición que está encabezada por el mundo socialcomunista no respeta la democracia no respeta la democracia porque nunca ha respetado y nunca aceptó que salió nuevamente un presidente del conocido sector de la derecha como Sebastián Piñera elegido presidente de la república nunca se aceptó y la izquierda socialcomunista no acepta la democracia acepta la democracia solamente para su lado de ellos cuando ellos están en el poder fueron elegidos democráticamente cuando hay otro presidente de otro sector es un gobierno así como ilegítimo pasa lo mismo que con los derechos humanos cuando los afectan a ellos son derechos humanos pero cuando afectan a los demás da lo mismo ¿cómo congelamos las tarifas eléctricas? ¿cómo sacamos adelante un seguro catastrófico para que las familias no quiebren cuando alguien se enferma? ¿cómo logramos efectivamente mejorar las pensiones? sobre todo de nuestros adultos mayores más vulnerables ¿cómo podemos ayudar a aliviar la carga y la mochila de las familias que están endeudadas con el CAE y muchas cosas más pero podemos asegurar que hoy día la elección que nos ha dado la ciudadanía y que ha permitido que nos hayamos puesto de acuerdo entre todos la asumimos con mucha mucha humildad nos queda mucho por escuchar y mucho por trabajar y lo sabemos les pedimos que abran el corazón y abran los oídos porque estamos trabajando sin descanso nos podemos haber equivocado es cierto pero tenemos un norte claro dice que ha perdido la elección que les dio la ciudadanía que escucharon a la ciudadanía pero parece que solamente escucharon a la ciudadanía izquierda no es así porque acá en todo lo que hablo jamás escuché que dijera que reconocemos escuchamos a la ciudadanía que durante mucho tiempo nos dijo que cerráramos las puertas de la frontera porque llegó llegó al país más de un millón de inmigrantes que colapsaron que desequilibraron que destruyeron el sistema laboral chileno dañando fuertemente y principalmente a las personas de menos recursos que son las que tienen los trabajos más vulnerables y esas personas que tenían sueldos y que tenían trabajo que tenían cierta categoría con la llegada de más de un millón de inmigrantes al país obviamente el sistema laboral colapsó se quebró se desequilibró por completo y los empresarios empezaron con el sistema dos por uno es decir en vez de contratar a un trabajador chileno contrato a dos trabajadores extranjeros esto se vio en las tareas agrícolas y en todos los trabajos que no requerían una gran capacitación donde el mercado laboral fue copado por inmigrantes a los cuales les pagaban menos y destruyeron el sistema en el fondo laboral el equilibrio laboral si hay más trabajadores obviamente los trabajadores chilenos no iban a poder luchar por un mejor sueldo por mejores jornadas laborales porque bueno si se rogaban mucho los empresarios tenían a dos o tres inmigrantes y eso fue lo que pasó eso fue lo que permitió que los sueldos bajaran y que en lugar de darle beneficios a los trabajadores chilenos y que en la parte de 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 la parte Gracias por ver el video.